Un saludo muy especial para todos, yo soy Juan Pablo y sean bienvenidos a nuestra clase de yoga. Hoy tenemos una práctica para todo el cuerpo y vamos a salir de acá renovados, llenos de actitud, para continuar con un gran tipo. Busca un espacio muy cómodo en el que puedas mover, pura toalla y tiene la mano muy buena en la presión. Ten en cuenta también las opciones, todos somos distintos y esta clase es increíble. Bien, sea cual sea increíble, escucha tu cuerpo y haces tanto un corazón desesperado. Coloca las piedras muy cómodas, abre bastante el pecho, mantienes el abdomen y los glúteos bien atrás. Cierra tus ojos y comienza a apretar. Un momento de silencio, un momento de actitud, que van a generar el espíritu. En esta primera parte es solo respirar, intentando relajar, permitirnos fluir y soltar. Cierra tus ojos cerrados, abiertos, como quieras. Con la siguiente inhalación llevas tu momento hacia el pecho. Lo haces, muy lejos, exhala. Y lo haces dos veces igual. Inhala, meto en arriba. Inhala, meto en arriba. Inhala, meto en arriba. Inhala, meto en arriba. Vamos una vez más. Comando, relaja los dos. Y al exhalar bajas y te quedas un momento. Reafirma la postura, caderas cómodas, abdomen fuerte, ombros atrás. Luego un pedido, lleva la mejilla derecha hacia el otro. Paso, mano. Y luego vas a la izquierda. Y al lado. Exhala, al lado. Le damos el centro. Y exhala, al lado lado. Vamos una vez más. Siente cómo es, comprime, químela. Vuelve. Vuelve. Vuelve tu mirada en un lente. Abre los ojos ya. Y abre el pecho un poco más. Directa la mirada hacia aquí. Pero mantén ese abdomen adentro. Repite el movimiento. Repite el movimiento. De la luz al lado. Con tu mirada en el centro. Pero con tu rosa es súper relajada. Siente de la esquina en la parte. Busca un ángulo en el cuasco. Y lo haces una última vez. Y lo haces una última vez. Y lo haces una última vez. Y lo haces. Regresa al centro. Yo lo necesitaba. Estaba de lo tenés. Ahora, círculos. Con mis ojos hacia aquí. Y me voy a cambiar eso. Hacia el otro lado. Recuerda que así sean los mismos ejercicios. Los mismos estiramientos. Cada vez una sensación distinta. Vamos manos atrás. Abre tu pecho. Luego mira hacia el lado derecho. La primera dosión. Fuerte. Alarra el trono. Luego usa tus brazos fuertes como palanjas. Para girar. Y nos sigas extraño en la parte de tu lado. Encuentra el ángulo pobre. Puedes trabajar. Un lado derecho. Exhala. Regresa. Y presa puesta para cambiar y descansa. Y luego giras. Hacia el otro lado. Respira. Un lado derecho. Exhala. Un lado derecho. Muy bien. Regresa. Suave los ojos. Ahora sí estira las piernas. Vamos bien. 20. Rotas hacia adentro. Hacia afuera. Y saca las piernas. Antes de bajar. Puntas de los pies. Y ganchas las espapas. Toma. Y al exhalar. Es el primer ejercicio. Espalda baja y piernas. Así que muy prudente. Sin hacer contraño. No hay que forzarlo. Para empezar es solo relajarse. Más adelante puedes ver si es más. Siente el peso del pro. Y haga una vez. Intenta relajar las piernas. Según detrás. Solo déjate llevar. Pogedita la rodilla. Y abriza la rodilla. Flexiona las rodillas. Y espalda atrás. Suavemente. Encuentra un ángulo en el que nos vamos a mirar. Abre el pecho. Y dale. Le doy un cadenazo. Exhala. Vamos suavemente. Y lo hago tres veces. Medio cuello. Y va tomando agua. Y a mencionar. Bajo el dedo. Y a los ejercicios para liberar. Y fortalecer al pie. Ahora en la última te quedas arriba. Pero sigue respirando. Natural. Quédate un momento observando las sensaciones también. Con el dedo más largo. Con el dedo más largo te intentas separar el pie. Los ojos más atrás. El dedo más arriba. Relaja el rostro. Respira. Tantra. Tantra. Contraídos. Su mejilla está ahí. Deshá. Inhala. Y al deshalar. Vas. Abraza tus piernas. Como puedes hacer. Y te puedes hacer. A dos. Vamos como si los dos quisieran el maripito. Seguiré, espiráculo. Bien. Ahora la protege. Piensa la altura de rodillas. Rodillas en línea en las paredes. Genera ese imprim que te da estabilidad en el par. Ubica manos detrás de la cabeza con los codos abiertos. Inhala tu cuerpo. Y al exhalar, subes. Y extiende la cabeza. Tres veces también. Y al ir para abajo. Al exhalar, subo. Mantén el espacio para respetar. Dos más. Y exhalas arriba. La última. Quienes que quedas. Eso es. Sostenida. Pero la respiración continúa fluida. Ayúdate con la mirada al frente. Bien, tú bien. Si necesitas flexionar las rodillas. Pero sin control, también las extendidas. Si también puedes mantener brazos al frente. Las palmas en el lado. Respira cuatro veces. Tres veces. No tienes que alargar. No tienes que alargar. No tienes que alargar. Ayúdate por detrás. ¿Qué? Aplausos extra. verta. hasta quedar sentados, y desde acá el perro boca abajo, manos frites, talones atrás, si queda el talón muy levantado, debes dar un pequeño paso, rete con tal, siente que empujas el piso con las manos, y con el talón quieres tocar, tu mirada entre las manos, y respira, muy bien, el perro boca abajo, atentos, elevada los ojos, flexiona los vidrios, mira las manos, despacio, vienes caminar, toma y repite, y al exhalar, bajas manos, escucha, voy a comenzar con el brazo derecho, arriba, entonces, brazo izquierdo, piso, pierna izquierda, flexiona, estira la otra rodilla, flexiona el brazo, y la pierna derecha se estira, la mirada hacia abajo, y en control, hacia arriba, hacia arriba, como cuando estaba más detrás, relaja, cervicales, bajo su nombre, encima del otro, la pierna hacia el otro, la pierna hacia el otro, la otra se extiende, la derecha, el brazo derecho se sigue arriba, la rapido como uno, y exhala, flexiona su cabeza, haciendo lado hacia arriba, y si exhala, aprobación, detrás, lateral, yンドú, y el intestino, otra baja media, excelencia, en la parte lumbar, glándo en la mitad, llámago del otro lado, Entonces, brazo izquierdo arriba, brazo derecho en el piso, pierna derecha a funcionar, lo demás se estira, se encuentra volviendo a su mano arriba. Agárate los hombros, siente la estabilidad que eso te da, relaja. Siente, siente la estabilidad. Vamos a apostar en la punta de las cuevas, solo que flexiona la pierna derecha. Gracias, izquierdo, siente la rodada. Desinhala esa pierna. Ahora es la última. Y al desatar al barrio, es fácil. Ambas piernas flexionadas. Déjate la braza. Otra otra, saca la mitad. Sentirle, repetir, o pinchar. Nada, nada. Y al desatar. Pierna derecha. Al fondo. Apoya la rodilla en su aire. Y observar para frente. Tu pierna. Una columna natural. Talón en la línea de la rodilla. Empujo la pierna hacia el frente. Llego los hombros hacia atrás. Desde acá. Apoya la rodilla. Firme. Y vuelve tu brazo derecho arriba. Te vas a intentar quedar. O la flexión. Si esto es muy intenso. Intenta esto. Observa la diferencia. Paso alto nace. La vas a intentar igual. La pelvis bajo. El tronco gira. Los que siguen hacia abajo. Los dedos. Un poco de su mano. Brazos de mano. Cinco. Vamos. Baja la pelvis. Cuatro. Relaja el cuello. Tres. Vamos dos. Y uno. Manos al piso. Trae la pierna que está atrás. Trabámoslo por el otro lado. Tres. Llegas. Ojos. Empujas hacia allá. Busca la columna natural. Y evita esto. Esa. El calor. No es la misma leía. Paso a paso. Hasta lograr algo muy especial. Apoyo el balón. Paso siempre. Al nuevo mi brazo. Vamos a ver. Qué tal este lado. Entonces. Palo. Delos. Codo. Busco siempre la línea. En todas las presiones delante. En el espacio. Tienes la rodilla. Tienes la rodilla. Tienes la rodilla. Cinco. Cuatro. Ciencias pasadas. Tienes. 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 Una. Final. Sal, manos al piso y sal, piernas al piso, vuelve con el perro, dices ah, puedes soltar el aire con la monta, ah, ya, 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 dices ah, muy bien, tranchando el cal, acorra, apoyanos, ya, solo hay que ir, mantengas asomando en una latina y tu cabeza arriba, ah, bueno, entonces una de tus piernas es final, y sin modificar lo demás, extiende la otra, respira, es especial, sin tenerse aplauso con tu caída, vamos con los hombros sobre las muñecas, la otra sobre cuenta de los pies, todo en la línea, puedes encontrar desde el cobre, inhala, agarra, y al exhalar, vamos, puedes ayudarte con las rodillas, y descargar, a una cortada, suelta pies, inhala, sube el pecho, otras cositas, puedes ir a un pico, y regresa atrás, regresa abajo, si te pones sano, subas baño, alto en tres veces, mirando atrás, en la cintura, rama, ruido, salve, hace así, mirando atrás, luego loünkf chưa subas, muchoán, empiezando a上ться, y relajamos a dos manos, no tengo cedos flexionados y dejar suEurope, y empezamos hacia abajo, vamos ya más, empezamos atrás, espalda a piernes aارa y pegas, Descansa en posición de aquí, bajaderas hacia la cabeza y manos hacia el tobillo. Bien, ahora estiramos, manos enfrente, pie derecho al frente, balón hacia atrás, estirme en el piso, ambas piernas extendidas, nuevamente manos en el piso o sobre la tibia. Esta es mi pierna derecha, mi brazo izquierdo en la cintura. La mirada sigue abajo, pero es un poco guía. Si puedo continuar, ese brazo que tengo atrás, se agarra para la pierna derecha. Y cuando se ponen manos arriba, siente como se abre el corazón. Respira. Hice. Lave. Exhala suave. En esa posición, el cuello relaja. Mána derecha. Mána derecha. Manos hacia el piso, y vuelve a tu pie atrás. Opcional apoyarla. Blancho de volta. Todo tu cuerpo y traba. Tienes espiracios, de deba. A la gran Y al exhalar Podéis ayudar con una rodilla Fuerna de su siente Codos en la cintura Dar la pecho al tope y arriba Vamos Codos en la cintura Diferencia de su vida A la diferencia Al exhalar Bajo Cadenas de atrás Puedes descansar en el niño O en el peor Tú decides Que hace que te pueda regalar Lo hacemos todo por el otro lado Cállate arriba Rodillas flexionadas Pico las manos Pico las manos Pico el pie hacia la frente Apoyo el palo atrás Estiro bien Leambuló el lado igual Palmas Leros Libia reconectado Mando derecha a la cintura Abajo lado igual Listo Lo que me interesa acá Es que logres La rotación Tienes el corazón Variación Enganchando Izquierda Y mirando No estaba debajo esta vez Pero respira Tienes el corazón Y la rotación Y la rotación Y al exhalar Vuelves Última vez la plancha O el gato Ambos pies atrás Cabeza No insisto con eso Porque la práctica Presencia No sé como mucho Es Prefiro que apoyen las rodillas A que Manorate la zona Seleja Vamos Tres Dos Dos Uno Vuelves Tienes Nueves Otro Dos Ya no es mal mancha Ya no hay Digo Como Esa bella Abrazos Si Puedes Más arriba Abre el pecho La mirada Al frente O en el piso Y si Puedes Las piernas Jalurá Vamos Shalabasta Grito Variación De Desplazada Y Bras Más arriba Desplazada Respira Tres Ves Cinco Un Ves Dos Un Abrazos Despacio Posición Más arriba Y aprovecha este momento para tomar agua o secar el sudor si es necesario Continuamos Bien juntos Rodillas separadas Saca el glúteo hacia atrás Y abre bastante el pecho Luego es el ejercicio de espalda Apertura de cadena para neutralizar Y liberar Acompanó de una gran inhalación Espalda esta cavidad Y al exhalar, quedamos suavemente Palazzo en asa Angulo atado La exhalación Haciendo el pecho Esa posigencia Vamos, respira Y al asa ultima Y al asa ultima Y al asa ultima Mano atrás Abro el pecho Mira el mismo ángulo de tus piernas Y a la izquierda es tu pierna derecha Como si fuera tu rato en el espejo Puntan el pecho arriba Saca los glúteos Saca el gemelo Y al asa ultima 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 Bajo la pibia A tu ritmo hacia el pie Ese brazo Hace palacios de brazo Y si puedo Vamos al arco El calor Del que está allá abajo En el piso Incluso puedo bajar más Hacia el pulco A la rodilla Y por encima de la cabeza Intento tocarme el pie Si llego hasta acá Lo disfruto Disfruto más El proceso Y el resultado Vamos con cada exhalación Luego de irse más Con la cadera Respira natural Muy bien Arriba el tomada Y al exhalar Abla Veamos A los otros lados Saca el glúteos Saca el gemelo Mantén el pie Fuerte el picuángulo De la apertura Brazos al cielo Todas las estiras Y al exhalar Ruedes Vino Vigil Incluso talón Mirar Hacia arriba Acá pues Para liberar Un poco de tensión Ya cumplió bastante Ahora Variaciones Una temperatura libre Hacerte el codo Hacerte el piso Hacerte el brazo Al pie La mano Respira And down Nuestra más es Que a mí más me cuesta Es normal Buscamos una estabilidad Simetría Ahora Soltada Y bailando Exhala Cero Punta tus rodillas Antes de acostarte Esta vez Al menos Así que por esto La postura del pez Vamos ya Repítela En el cuello Que fue la que hicimos Al inicio Postura del pez Maxiázala Descienda En las manos Abre el pecho Cierra las piernas De el espacio Y en el recorrido Vas apoyando Los antebrazos Entonces Es generalizar Y tratar De apoyar La corredilla Si te molesta el pez Trabaja en el cuello Encuentra tus ángulos Respira Abierto Cuarto y chaca Energía en el corazón Energía emocional Empieza la apreciación Con las piernas A unos centímetros del piso Completamente extendidas Estimulando 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 Para reservar Dentro del pecho Acerca las piernas Y las piernas Estimulando Estimulando Tengo esas Estimulando Muy bien No necesitamos Estimulando Estimulando Jalaza Voy de la lado La primer versión La podemos hacer todos Vamos Presión Con las piernas Arriba Lero relajado Lobillos Incluso Presión Con las piernas Más cerca Estimulando Estimulando Si te molesta El cuello Espalda Chicas con el cinto Menstrual Se queda Abrazate Como puedes Si puedes Intentarlo Manos en tu espalda Abajo Llevamos Adelante Medio lado Bien hacia la mitad Comenzando Los codos Bien cerrados Un espacio Para poder Respirar Lleguen Seguimos Hasta el alado Con pecho Vamos Y esto Tocando el piso Otro más atrás Y de eso Otro más De las hadas Que cuadro Es que Sientas Tu tronca En esta línea Entonces Mi variación Diversión Es esa Respiria Volte Para saque De la lado Manos en tu Tura Flexiona Rodillas Y con mucho Contro Voy Desarmada Cuando tenga Mi piel Pisa abajo Rodillas Al pecho Y hago Tres Círculos Con las piernas Contras Hacia el Minulado Vuelve Hacia el Dos Tres Respirando Vuelve Así mismo Como tienes Tus piernas Pero agarrarlas Desde adentro De la diferencia Sin soltar Sin soltar Tus piernas Deja La silla Hacia afuera Tres Los brazos Respira Siente Los pies Deja Hacia afuera Tus brazos Tus piernas Hacia los lados Apoya La cabeza Y relaja En esta zona Respira Siente Como se activa El piso Pelico Olve Los músculos De esta zona Se exigena Relajado Relajado Vuelve Solo para viajar Y disfrutar Ahora Regresa Tus manos Hasta la Cuente O hasta El tobillo Mira Que el talón Quede En la línea De la rodilla Diferente A este Entonces Agarra Mas abajo Para que puedas Alinear No vente A perder La lenta Y repite Los movimientos Por los lados Y repite Desaludar Desaludar Ambos ya pies Suelta tus brazos Vamos con la pierna derecha Y levanta Y levanta Aquí izquierdo Del piso Muy atento Rodilla derecha Y mano derecha Empuja Así que Apoya Apoya Y ahora De un momento Observando Las sensaciones Desaludar El brazo Se extiende Quiero que Se flexiona Encuentra Enseguida Enseguida Finalmente Aba Los brazos Pierna izquierda Y acerco Llevando Otros atrás Se descomprime Enseguida Y la espalda Ahora La sensación Muy esencial Liberadora Y la espalda Y la espalda Y la espalda Y la espalda Desaludar Voy a pie suavemente Liberas Sueltas Y la espalda Y la espalda Por el otro lado Y a la izquierda Arriba Cruzamos Y a la izquierda Y a la izquierda Con la mano izquierda Empuja tu rodilla Izquierda Y con la derecha A la izquierda A la izquierda Y con la derecha La derecha Vamos Y con la izquierda Se despega El brazo se extiende El otro se fusiona Encuentra separarse Por último Aba Un brazo Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Y a la izquierda Toma la derecha Toma la derecha Y a la izquierda Y a la izquierda Finaliza con cualquier movimiento O movimiento O movimientos Que sienten Que sienten Asfalto A la clase de oro Para poder Tenerla Tener la derecha Si sientes Que ya todo Está en su lugar Encuentra una posición Y a la derecha De la derecha Recomendación Y comienza a respirar Más con el suelo Hilara profundo con tu nariz Y suelta todo el aire también con la nariz Intenta mantenerte muy presente Si te duele un poco Quédate aquí Observando todo lo que sientes Cómo quedan tus piernas Cómo quedan tus brazos Tus palos, tu cuerpo Cómo quedan después de este diálogo Fortalece Y equilibra todos los sistemas Observa el celular Cómo te sientes hoy después de este diálogo Simplemente intenta relajar Si hay fatiga, cansancio, mención Simplemente hagan Inhala 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 Y exhala Entrega a la tierra Cualquier cohesión Cualquier paga Cualquier pensamiento O recuerdo Que se lleve tu atención Inhala 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 Siente con cada respiración Tu cuerpo y tu mente se hunden Y formando un solo ser Logra ese equilibrio Esa tranquilidad Esa tranquilidad Solo es inhala Y esa parte la que lleva Por este momento tan especial Especial para tu salud Y destruye y el músculo. Sobre espiral. Y en vez tu bloque está ordenado. Un poco a poco, comienza a tomar el control de tu cuerpo, pequeños movimientos que te atingan, de los pies, de las manos, muñecas, tobillos, los que están acostados cinco veces en ir a tomar aire, se despedece, y ahora exhala la braza, con fuerza, como estas con cada lado, y luego te levantas, vamos a la postura inicial, sacando entonces hacia atrás, y abastando el pecho, mira cada lado, o que es otro lado, y luego hacia arriba, y así va. Muchas gracias por practicar conmigo, recuerde seguirnos en las redes sociales, arroba, ahorroyoga y arroba, clubodite, estamos atentos a sus comentarios, sugerencias, que tengan un excelente día.